Para todas las bandotas son ideas 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 Hasta el otro lado del mundo, hasta la Florida Venga sabroso, escucha la guitarra Ay mami, ala y goza, María H.C., Angie Pérez Vamos a compartir mis niños Llegó en la zona pulguera Llegó en la zona pulguera, papi Toda la bandota de Santa Anita la Bella María H.C., Solitario García, escucha la guitarra Escucha la guitarra Porque puedes tocar los mismos temas Pero no con este pinche sazón Abuelita de banda Escúchala Rosalocampo haciendo las donas Angie Pérez Con el famosísimo Borrome y toda la banda María H.C. Para la Marilu Marilu Cruz Hoy en su cumpleaños Banda de Parranda Banda de Parranda Venga sabroso Lois Rojas Todas las muñequitas Los mejores presentes esta noche Angie Pérez Regala guitarra Regala guitarra Para Leonel Cruz Leonel Cruz El mandilón mayor ¿A poco así? Échale guitarra, papi Échale guitarra Échale guitarra, papi Para el famosísimo Mongo Venga sabroso Marilu Cruz Hoy en sus quince primaveras En sus quince primaveras En sus quince primaveras Cumbia sabrosa María H.C. Toda la banda presente soy Para D.G. Alex Y Ignacio Sonido Tiny Sonido Emily Oye siempre con sonido aventurero Salinas, California Báila y goza Son los pajaritos perrones Son los pajaritos perrones Échale guitarra, papi Échale guitarra, papi Échale guitarra, papi Los pajaritos perrones se van Hasta ahí nada más